¡Hola a todos! Bienvenidos a su canal de diseño, decoración de interiores y manualidades. ¡Feliz Navidad para todos! Estoy súper contenta de poder grabar este video del día de hoy, que como pudieron ver en el título y en las imágenes que acaban de ver, vamos a estar haciendo unos hermosos empaques para regalitos pequeños navideños utilizando rollos de papel higiénico. Eso simplemente, eso que todos, absolutamente todos, podemos conseguir en nuestras casas. Y lo más importante es que estamos ayudando el planeta reciclando. En el video de hoy te estoy diseñando estas hermosas 5 ideas para dar cualquier regalito pequeñito. No sé si en sus países se utiliza, pero aquí hacemos algo que se llama angelitos, que es como un intercambio secreto. A uno le toca regalarle algo a alguien, esa persona no sabe que eres tú que le estás regalando. Y a veces te regalamos detallitos pequeñitos, como un chocolatito, una mentita, un dulce pequeño. Y estos empaquitos son sumamente ideales y perfectos, además de que son súper hermosos, fáciles de hacer, súper económicos, y es algo que tú estás haciendo con tus propias manos, con mucho amor para esa persona que te tocó regalarle. Antes de iniciar con estas hermosas manualidades, quiero informarles algo muy importante. Y es que el ganador internacional, Alexis ABC, desde México, del sorteo que hicimos en el video anterior, pues nunca se comunicó, no me escribió, ni se comunicó por mi correo, ni mis redes sociales, ni nada en lo absoluto, así es que al final del video de hoy estaremos sacando un nuevo ganador internacional. La ganadora nacional, Isabel, ya recibió sus premios y creo que está súper feliz con ellos. Y sin más que decir, y por supuesto, si ustedes quieren aprender a hacer estos hermosos empaques para regalos con rollos de papel higiénico, quédense aquí, porque vamos a empezar. Materiales, rollos de papel higiénico, papel navideño, cinta, pegamento, cartón, papel crepe, papel craft, pintura, glitter, tijeras y perforadora. Para la primera idea, tomé un rollo de papel higiénico y con mis pulgares lo tomé por los dos extremos y hice fuerza hacia abajo, formando este pequeño doblez y estas curvas. Lo mismo haremos del otro lado después de entrar el regalito, por supuesto. Luego, con cinta navideña, hice una cruz bien hermosa. Del papel decorativo navideño recorté esta hermosa etiqueta y pues la colgué al regalito con un pequeñito pedacito de listón. Para la segunda idea, tomé el rollo de papel higiénico y tracé el círculo en un pedacito de papel craft y luego hice una marca alrededor de aproximadamente un centímetro y lo recorté. Luego hice cortes de esta manera sin pasarme de la línea que había marcado previamente. Esto va a servir para hacerle un fondo a nuestro empaque. Vamos a adherir este fondo con un poquito de pegamento. Luego con un poquito de pegamento lo adherí a un papel manila o no sé cómo le llaman en tu país, papel craft o no sé si de alguna otra manera. Cuéntame allá abajo en los comentarios cómo le llaman a este papel. Y con un lacito navideño le hice un moñito en la parte de arriba. Este empaque me encanta porque es súper sencillo pero a la vez es muy vintage y tipo rústico. Y con esta etiqueta de una taza de chocolate con malvavisco se ve súper súper hermoso y delicado. La idea número 3 es ideal para regalos que sean un poquito más grandes o más largos ya que utilicé un rollo de papel de papel toalla de cocina y lo envolví en papel crepé rojo. A ambos lados los amarré con esta hermosa cintita navideña. Y para la idea número 4 utilicé papel navideño decorativo con estos hermosos hombrecitos de nieve. Un rectángulo justamente del tamaño de nuestro rollo de papel higiénico y lo pegué con silicón frío. De esta manera. Pero necesitamos obviamente un fondo así es que recorté un círculo con un pequeño cartón reciclado de una caja de galletas. De esta manera. Y le hice cuatro hoyitos con una perforadora para colgarle las cintitas que serán como las agarraderas de esta bolsita en versión rollo o cilindro. De esta manera voy a medir primero dejando un poquito más de lo que se supone que debo dejar porque nunca se sabe. Y haciendo un nudito por la parte de adentro. Al poner la cinta del otro lado antes le puse una etiqueta y medí para que ambos lados me quedaran exactamente de la misma altura. Y así de esta manera fui midiendo, haciendo el nudito, soltándolo un poquito más hasta que me quedara perfecto. Para la idea número cinco y última utilicé dos rollos de papel higiénico, uno más grande que otro y el que es más grande le hice un borde como de un centímetro y medio aproximadamente y los recorté formando este arito que será como la tapa de nuestra cajita. Cerrándolo con un papel como el que ya utilizamos anteriormente con un poquito de pegamento verificando que le quede perfecto y colocándole en la parte de abajo una tapa para que no se salga el regalito. Para decorar utilicé pegamento en forma de líneas y le puse glitter o harinilla, purpurina, brillantina o como le llamen en tu país, de colores rojo y verde, súper navideño, súper brillante y súper colorida. Por supuesto también le puse la tapa que ya habíamos hecho previamente y le pegué un hermoso lacito que hice con las cintas navideñas y una etiqueta de nuestro papel decorativo navideño que quedó súper delicado y súper hermoso. Creo que este fue mi favorito. Pues bien amigos, espero que les haya gustado muchísimo ver este video con estas hermosas manualidades, estos empaques para regalos con rollo de papel higiénico. Escríbanme ahí abajo en los comentarios cuál fue su idea favorita de estas cinco que les mostré personalmente. A mí me gustó mucho esta porque creo que es bastante creativa y original. Es como una bolsita de regalo pero en forma de rollo y más pequeñita. Además está súper delicada. También recuerda dejarme deditos arriba en este video para así yo saber que te gustan este tipo de videos. Escríbeme también en los comentarios qué otros videos te gustaría que yo haga y por supuesto por favor me apoyarías muchísimo si te suscribes a este canal en el botoncito rojo que dice suscribirse y le das a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un video. Y pues llegó el momento de sacar a la nueva ganadora internacional del sorteo. Así es que vamos a ver quién será la afortunada. Sí, porque solamente quedan mujeres. Aquí tengo los dos nombres, los pueden ver. Voy a mover un poquito esto. Voy a cerrar mis ojitos. Bien, aquí tengo el papelito y la ganadora es, ahí está, Yasseret Lora desde New Jersey. Y lo maravilloso de esto es que esta fue la misma persona que ganó en el sorteo de Annie con quien hice la colaboración para ese video. Espero que te comuniques conmigo en las redes sociales que te las estaré dejando por allá abajo en la cajita de información o por mi correo que también te lo estaré dejando allá abajo y así nos comunicamos para ver cómo vamos a ayudarte a decorar cualquier espacio que tú quieras vía asesoría online. Y pues para todos los demás también están súper invitados a seguirme por mis redes sociales Facebook e Instagram. Así es que si desean vayan y síganme. Y sin más que decir, muchísimas gracias nuevamente por ver este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Nos vemos en la próxima y muchas bendiciones.